y arranque y vete pana por eso yo no soy Jairon, lamentablemente pana yo soy Levi Tyron, oye que lo que yo soy el Milo, pero explícame que maldita corre a esa de Ilona ¿Estás escuchando? Antilema 23, vamos allá, con Meca 4, en 3, 2, 1, tiempo ¿Estás de quieto, buen idiota? Me gusta agarrar a tu novia borracha y hasta media loca La iguana, llegale el sistema a mi pana, pensaba que tu rapeabas pero tu no cantas nada Oye que lo que es mi pana, llegale mi pana, tu eres blanco, vete y soy tú, pareces una iguana Yo parezco una iguana, yo parezco una iguana, pero pregúntale a tu novia lo que yo le hago en la cama Ella es este negro, es que ella siempre llama, y cuando yo estoy allá me lo da y después me lo mama Oye, tranquilo con lo que es, yo me siento statey, tú no te pones blanco ni que pepe, ni que tú te bañes con eso, es el proceso Yo soy el mejor, rapeándose tu dolor, y como me cortazo no niego mi color, aún así yo soy el mejor Y cuando le doy a tu mujer ella dice, este negro es amoror Oh bro, tú estás claro negro, el diablo, tú no gustas, tú eres poco asado, tú pareces un carbón de hookah Oye que lo que es, tranquilo que tú que cocoas, si te vuelvo pegacito, te vuelvo cocoas Me vuelvo cocoas pana, yo no soy como cualquiera, voy por tu casa y yo armo una balastera Soy un carbón de hookah, cuidao si te desespera, cuando pase por tu casa tú me chupo esta manguera Tranquilo que lo que hago es un asesino, pero los tenis puños, lo que parecen cañones de submarinos Ya tú sabes que yo te asesino, yo te sigo a ti, te sigo a tu hermano y te sigo a tu primo Mira para mí, yo soy inteligente, y si no fuera por tu tenis, aquí no tuvieran toda esta gente Tienes quietos que no doy pa' Yola, mi gente una gira pa' Miami, Puerto Rico en Yola Tranquilo con lo que es, tranquilo que yo soy así, enfocamiento a la mesa, soy antidema y moreno en el beat Ya tú sabes todo lo que es compadre, yo te rapido Vete para la frontera, tú eres de Haití Yo soy de Haití mi pana, yo soy demasiado bacano, y mi flow dice solamente que yo soy dominicano Por eso que no soy divino, soy el asesino que lo confunden con un New Yorkino New Yorkino, venda mala luz, pero con esa cadena tú estás que jala los rayos de Pikachu Es que tú los hagas, tus ojos parecen un tomate y tu boca parece una bala Una bala, para mío, en esto tú tienes la fuga, mis ojos parecen un tomate y esa balda, una lechuga Dame la luz mi pana, rápido de volada, miren la ceja picotea como le hacen el repollo ensalada A la ensalada, pero como tú dices, como de una manera mariconeada, estate tranquilo, yo soy demente La creta, como machete que Mochana, a mitad del vino Oye, quiero que mi pana, venga no se equivoca, que improviso y me gusta, mangato loca Con esta mariconeada, modo poca, así me invito a tu novia, se mete la mitad de este huevo en esa boca ¿Cómo es que este se llama? Dique, que Meca, Meca está tan vicioso, que estás hueliendo malagueta Tú estás hueliendo hasta pepa, tú estás hueliendo arepa, tú andas, huevo de paleta ¿Qué es cierto, panamejo? Usted se ahoga, yo me huele la malagueta, tú agarré el chocolate y te lo metes como droga Y dice, mierda, ahora que estoy enotado, agarré el chocolate malagueta y un chingo de mantequilla por un lado Tranquilo que lo que es, es que mi pana, lo más delicioso es un chocolate con galleticas de marihuana Esto sabe el bueno, mi pana, tú eres prieto, por tu feura, tú nunca vas a llegar a la fama No vas a llegar a la fama, mi pana, por mi feura Lamentablemente, cuando yo rompí el vaso, se vio en locura Y digo, mierda, que estoy feo, este fue el blanquito que me lo quitó el trofeo, dijo usted que es más feo Claro, te quité el trofeo a nivel de rapiadera, porque la antidema terapea siempre con la cartera Tú no cantas de esta manera, ni de cualquier manera, tú pareces una vaca prieta, lechero Oye, que es lo que es, mi pana, tengo letra buena, pero los feos como yo somos los que mangamos la mujer ajena Ya le bregaste, que lleguele el antidema, yo tengo la vacuna para su mujer cuando le guarda el yema ¿Cómo es que tú ha mangado? Madre de tu artesano, fiesto, bautizado, tú estás quemado Estás huelido, estás endrogado, miro en la guía, cómo estás, caca, 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 caca Me rezó, tres padres nuestros, tres padres nuestros, yo te acecho como el pecho Y te rezaron padres nuestros, pero esos pelos ahí en el pecho Dijeron, mierda, ¿qué que somos? Primera vez que yo veo un blanco, un blanquito, un maldito mono Un maldito mono, los pelos del pecho Tú tienes el culo ancho, medio estrecho Tú lo tienes largo, como una flecha, flecho Es lo que tú dices, yo te reviento mi pecho Me revienta el pecho, yo te acecho, yo a ti este flecho Te hace quieto, mi pana, que estoy borracho, no borracho Lamentablemente yo te acecho, pero a tu mujer le encanta a veces huevo cuando lo tengo en el pecho La creta, diablo, este tipo es duro, este tipo tiene gero en la mano, que tiene el tron del futuro La creta, no, este tron es duro Tu ves de plátano maduro Plátano maduro, no respitas, diablo, tirame ese beat, que esa vaina es que a mi me cita Date quieto y joda tu maldita Diez pesos comprarte, te salió en una papita Salió en una papita, salió en una papita, pero de complejo, esa salió en una cajita Maldito blabadita Tú estás hueliendo dinamita Voy volviendo dinamita, yo no manco, no busco 80 y no lo saque, a veces la vas a comprar en el banco No, te hace quieto, mi pana, soy el curo La compré en el Melvin, porque es el maduro Oye, este tipo siempre se humilla, si camina por una calle se le falta con la nariz a la grafilla Un aire, un oxígeno Sí Tú eres indígena 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 Lamentablemente la gente aquí dijo que no No Oye, que es lo que, yo no vacilo ni despilo Y por esa nariz te cabe un kilo Mmm, me cabe un kilo, ¿cómo te lo hagamos? A tu te cabe la fábrica de gramos Suéltame con eso, te matamos, te cachamos, pintamos, te pongamos en cuatro y te lo metamos Te lo metamos para mí, yo soy Lirical Yo soy más a cuatro, el más duro que rompe instrumentales Lamentablemente nadie me puede reaganar y por esa nariz se metió lo que dejó aquí Pablo Escobal Pablo Escobal, tranquilo con lo que es Pablo Escobal Yo te voy a rapear, yo te voy a montar a legal Tranquilo, hay que tú eres roto, pero te voy a dar virtud y se meten con el culo de Figueroa ¿De Figueroa? ¿De Figueroa? Yo soy el Chapo Lamentablemente me dicen que soy el Chapo Improvitando, yo soy el Mica Cuatro Yo te metíte el conducto que tenía cuando estaba feliz el Chapo No, tranquilo con lo que es que yo soy duro Tú eres Chapo, te dicen Chapo, pero tú no vas a achar un Chapo en el culo Sí Tú tienes una sola Y de esta lado, ¿qué tú te pones? Una punda llena de bola Una punda llena de bola Rápido llena de bola Y tú para que te digan que tienes culo, te metes hasta una almohada Las mujeres saben que tú eres un chato Porque tú tienes una novia que se llama La Chata Te respeta, te mango tu molleta Mamá quereta, le ronco su creta, bro conmigo nunca tú te metas Ya tú sabes que es lo que es respeta Porque tú no tienes culo, el culo te pones dos cascos muñetas Te respeta ¿Quién te va de Zapayola? Ya esté quieto, buen caco de rola Improvisando, yo soy la vitrola Y tú eres tan feo que no te dejan suena en ninguna emisora Es que yo te ejecuto en la emisora Que lo quemo como bruto Pongo rapea, ganas rapea contigo, no da gusto Ya tú sabes que lo que es que me dio gusto Yo te voy a cenar en la luta, no doy un patro y te le preocupo Ey, te le preocupo, mi pana soy un inteligente Yo rapeo, pana, porque lo hago diferente Tengo más cotorra que Leonel, el presidente Yo me divierto siempre que veo todos tus dientes Yo tu nieto, que lo que es mi pana, yo rapeo pila Tú no la anotas, no tripeas, tú me impiras Tú sabes que lo que te toco, tú como una guira Ya te dejan más tu trasero, te desviste Yo soy meca, soy un problema, el rapero Que controla a Santiago y el sistema Cuidarte quieto, buen fulanema, no te impiro, ven impírate Mamá, me loco, a mí te la ñem Uhhh ¡Poo! ¡Pum! Ya casi el etoperoxi, cáncer el etoperoxi Tú me asusticrabajo, oiga oye, tú tienes sobredosis Ya tú sabes que tienes sobredosis Tu culo te lo metes, yo te lo pati, yo te lo cosi ¡Sí! Tú me lo metes, parli y lo cosi Lamentablemente mi pana, mi el orno es foszi Lamentablemente yo soy muy veloz y te rompí el culo y tú dijiste I can't pussy I can't pussy o I can't pussy Tú eres maricón y tú te pareces sabies pussy Morenito mal tramado Con la nariz como el punto de un aro Ey, te se quieto mi pana que me quedó ropa Estoy improvisando aquí a quemar ropa Lamentablemente yo soy el chamaquito de la copa Y tú eres prisa Larry, ¿qué es tu cosa aquí con esa ropa? Con esa ropa, con esa ropa, con esa ropa Pero tú eres un chota nuevo, tú lo que sacaste al jota No te compares, te rompo tu cabezota Mira, mejor lávate esa cosa Lávate esa ropa, yo me la voy a dejar ahí mismo Para que tú veas mi pana que a mí nadie me quita mi camino Oye que lo que es en esto, soy un asesino No te quedas de huevo venido, ni en su culo, él se vino La creta que lo que estás sofocado, tú estás huilado Ya tú sabes, esta rata lo matado, vente a los raros Si ya no tiramos 23, yo llegué y tú estás paniqueado Porque conmigo tú no puedes, ganas de pan tocado Bueno, mi hijo, en esta ropa yo nunca relajo Lamentablemente para llegar no cojo atajo Estoy aquí en el monumento, así te majo Claro, y como voy a poder contigo, con ese bajo Con ese bajo, un minuto, un minuto, bien, un minuto Pero ese tipo no rapea, él no tira a doble tempo Tú lo que hable es caballada, tú lo que eres un aprendizaje Tú lo que hable con crack Yo jodo con crack, tú jode con marihuana Yo rapeo de la manera que a ti te dé la gana Yo rapeo pana vaina sana Lamentablemente yo loco, ni en doble tempo Ni así tú me ganas, tú rapeas vaina sana Ya tú sabes que lo que es que yo te doy con la macana Yo soy el mejor de República Dominicana Tú te ves la gana con agua vendiendo a Uyama Vendiendo a Uyama, pana, yo nunca repito Tú te ves vendiendo el canfol y también guineíto Te haces quietos, pana, que en esto llevo el relevo Tú te ves heavy la cabeza con cuatro cartón de huevo Tienes que dejar el perico para que pueda rápidamente Tú sabes que lo que es mi pana es que este igualmente Yo soy el perico, lamentablemente te puedo matar Yo dejo el perico y tú se pantalón para venir al freestyle Por favor, porque te va a amenazar Si te lo quita, él mismo te entra a matar y te puede huyar Tienes que dejar tu mediante Los aretes tuyos parecen de la vaina así que le ponen a los tangos Aquesta para que te lo pusiste Tú estás trinco, chico, 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 vende aquí Se quietos, pana, que yo soy el rey del clan Vine duro, pana, así, como un huracán Yo rapeo, pana, para matar este patán Pero está asqueroso, hablando de Karate y son de imán Tienes que tú tienes, se lo dan a los doctores en el hospital Eso se lo dan Espanta todo, cuerpo de la cara Llegale, como este tipo ahora mismo se jodió Yo soy Meca 4, no vos Lamentablemente, uno se jodió Jordan 0, es verdad, pero Jordan 32 Palomo que quiere toparme, palomo que quiere llegarme Palomo la garra por la muñe y pongo aquí el huevo, me mame Tú no tienes velocidad, tú no puedes llegarme Canta tú, que yo sí tengo panes Tú sí tienes panes, mi padre, nada que yo te lo veo Lamentablemente, yo hago aquí, a ti yo doy tripeo Tú tienes tantos panes que te pinta de un cocolo Mira cuántos panes tú tienes Y por eso que estás solo Tú me tripeas, tú me tripeas, yo soy seguro Tú me tripeas, tú te bebes el tripeo de mi culo Pues empieza a tripearte, empieza a tripearte Sácame la mierda buena, colore el chocolate Viene a colore el chocolate, porque yo no cuare más Te peores blanquitos de que tú lo cagas disparate Yo le metí del 4 panes con aguacate Y nada más cuando te tiras un peo, vos te quedas El diablo con lo que yo es el ladrillo Cuando tú cagas, tú no cagas mierda Tú usagas semilla y limoncillo Yo te paso tu ladrillo Yo te doy con el ladrillo Te pongo el culo amarillo Semilla y limoncillo, el culo amarillo Llegale a mi flow, mi pana, que es bien sencillo Por favor, no tengas tan sencillo Y por aquí no vengas a rapear con ese flow de monaguillo Con ese flow de monaguillo Yo soy lindo, sexy, soy bonitillo Te rapo tu cuero, yo te rapo tu grillo Pero tú eres una gana y no te ve bien ni con el cerquillo Última, última Última, eso no me interesa Lamentablemente Una y una Pese quieto, una y una Este es el antidema Que el Meca4 le puse su vacuna Puse su vacuna, tú te desayunas Tú pareces una jaiva de Irlandita Que le dio la luna Ya tú sabes que lo que es el antidema Si le metes, tú no corres, no le metes Arranca y vete Arranca y vete, pana, por eso ya no soy Jairon Lamentablemente, pana, yo soy Levi Tyron Oye, que lo que yo soy el Milon Pero explícame, ¿qué malita corre esa? ¿Te dilo, no hay, no? Tiempo Dime, FM Produción en la casa No, pero no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no FM Produce FM Produce ¿Qué es lo que es? La cuerda que está coronada en la calle Eso es lo que está metido en todos lados Para que esté clave Jairon ¿Soporte, beso Los menores? ¿Qué es lo que? Los menores para las redes Desafocando Este va a ser famoso, menor Lo hice FM Production, transmitiendo desde el Monumento, ya ustedes ven como está esto. Más información www.fema.org La gente dura también, la gente que apoya en el verdadero movimiento del freestyle. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde estamos en Mega 4? ¿Qué hago? Ya todos saben qué es lo que es. Viven los Rampiando. A ti porque es buena producción. Suscríbete. La gente que está. ¡Suscríbete al canal!